Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ver qué versión del sistema iPadOS tiene tu iPad Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes, aquí a la izquierda abrimos la pestaña General y aquí a la derecha pulsamos la primera opción de aquí, Información. Y aquí podemos comprobar la versión del iPadOS. Pulsamos aquí, aquí tenemos todos los detalles. Muchas gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hasta luego.